¡Avidad! Cariño Llega diciembre y todo el mundo está de fiesta A celebrar el año nuevo y Navidad Los estudiantes todos a casa regresan Sus vacaciones alegres van a disfrutar Los familiares y otros seres queridos Que están ausentes y no nos pueden visitar Envían tarjetas deseándonos con cariño Un próspero año y una feliz Navidad Los familiares y otros seres queridos Que están ausentes y no nos pueden visitar Envían tarjetas deseándonos con cariño Un próspero año y una feliz Navidad Música Felicidades en Nochebuena de Pascual Y un año nuevo lleno de prosperidad Estoy deseando a toda mi fanaticada Que está estudiando mi canción de Navidad Los niños cantan a Jesús en alabanza Esperando su regalito en Navidad Y yo le canto a toda mi fanaticada De igual manera que a mi novia y a mamá Los niños cantan a Jesús en alabanza Esperando su regalito en Navidad Y yo le canto a toda mi fanaticada De igual manera que a mi novia y a mamá Navidad, 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 es Navidad Cantan los niños con alergia y con amor Navidad, Navidad, es Navidad Lindos poritos alabando al niño Dios También le canto a la encantadora Carmen Tapata Música 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 Música